Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha Es el bardo que emparranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha En la bruma de plantes de maracaibo cuando duerme, grita cinturna de frente el aroma de su arcano Cuando un hombre y grande emerge la imagen de aquel zuliano, es la aurora maracucha gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día Muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo Con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día Muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo En la bruma de plantes de maracaibo cuando duerme, grita cinturna de frente el aroma de su arcano Cuando lo obligan de emerger la imagen de aquel zuliano, es la aurora maracucha gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño, la voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato, deja olvidado su cuadro, debajo de mi ventana La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño, la voz creo que fue un sueño Pero hay un misterio grato, deja olvidado su cuadro, debajo de mi ventana En la bruma de plantes de maracaibo cuando duerme, grita cinturna de frente el aroma de su arcano Cuando lo obligan de emerger la imagen de aquel zuliano, es la aurora sea gigante Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo fiel le canta Orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano Hermosa gaita de verdad, que bueno Dígalo Javier Otra gaita hermosa es mi nostalgia, vamos a hacerla Ricardo para toda la gente que está viendo Claro que sí Maracaibo tierra amada, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vibra la esperanza, que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar Por el diciembre en un semarrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi bien volar Pero háblame de Maracaibo Canta ahora gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Por el diciembre en un semarrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi viejo lad Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta ahora gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Muere otro año distante de mi vieja de mi hogar Que el dolor tan desgarrante me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes de verte en ciudad natal Y acosame a cada instante como un niño rompo a llorar Por el diciembre en un semarrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi viejo lad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta ahora gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Por llorar siempre luce parrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi viejo lad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Maracaibo si es que acaso no puedo a ti regresar Tu iba a ser que en mi regazo quedara eterno mi viejo lad Y en el umbral de mi ocaso, cansado ya de bajar Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo iré a parar Por llorar siempre luce parrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi viejo lad Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Cuando dice el preluce parrandero si el viento huele a cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata, volve a mis ansias de regresar Voy al encuentro de un parlo gaitero que ayer llegó de mi viejo lad Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Eso Hermosa gaita de Simón García, que cosa tan buena Muy bien, seguimos Tenemos por aquí, a ver, unos comentarios Y tenemos gente que nos escribe desde Austin Gente conectada también, desde Houston Desde Charleston En Singapur también tenemos gente En Miami, en Washington En Valencia, Venezuela Saludos a todos Argentina también, allá tengo un hijo también En San Petersburgo, en Sarasota, también en Atlanta Saludos para todos, gracias por ese apoyo Acuérdense que bueno, por familia podemos tener como 5 personas viendo el televisor Viendo la tableta, en fin, el medio que tengan Serán como, ¿qué? Como 1500 personas, 2000 personas que estarán ahorita conectadas Viéndonos, viendo el espectáculo También saludos para Mariela Gómez Medina Y así se le da la bienvenida pues a la gaita en esta casa Así es, bravo, que cosa tan buena ¿Qué más tenemos por ahí, Anglita? Ah, bueno, sí Tenemos por aquí también, como siempre La gente apoyándonos Tenemos a nuestros queridos hermanos Los sponsors A Quintero Insurance Tenemos saludos para Solángel Para Daniela Quintero, que son dos hermanas Que saben muchísimo de seguro Ellas, ellas, ellas Le van a usted asesorar en la parte de seguridad Y le van a decir Cómo adquirir también una cobertura complementaria Y usted va a estar seguro Así que, gracias también a Quintero Insurance Porque siempre, en todas las actividades que nosotros tenemos Sociales, nos están acompañando y apoyando Gracias También quiero anunciar que el próximo show será en Orlando El próximo sábado 7 de noviembre Estaremos por allá celebrando mi cumpleaños Porque yo cumplo años el 8 de noviembre Así que amanecemos el Día del Gaitero festejando Y también estaré en ese sitio El 12 de diciembre en Orlando, Florida En Electronic Lollipop Allá vamos a estar con los muchachos Los parranderos Qué cosa tan buena Así que muchísimas gracias Bueno, seguimos, Javier Claro, Ricardo Dígalo, señor director Para todos los presentes Queremos con alegría Les echaré este pañuelo Digamos el parrandón El que está ronda con el cielo No